Buenas, ¿qué tal a todos? Un día más a mi canal. Bienvenidos a todos los nuevos y los que están de regreso. Yo soy Tiger Arcade y hoy quiero hablar de un tema no hablado mucho. Es la fundación de todo. Cómo conectar los instrumentos a su computadora. Estoy usando hoy Logic Pro X con mi Apple. Y otra cosa que quiero decir es que obviamente esto no es mi idioma natal. Mi primer idioma es inglés. Pero voy a ir con ganas intentando de compartir esta información con el mundo para los que no lo sepan. ¿Vale? ¿Comenzamos? Ok, entonces para empezar todo lo primero que vas a necesitar es un interfaz de audio. Y obviamente no estoy usando este interfaz de audio porque estoy grabando con un micrófono usando un diferente interfaz de audio. Ese es mi primer interfaz de audio. Es de Focusrite. Ahora estoy usando uno de Behringer porque tiene más entradas o inputs. Es como lo decimos en inglés. Con más entradas o inputs tengo más pistas para grabar a la vez mientras que estoy dentro de Logic Pro. Por eso me gusta más porque no es necesario tener un mixer. Mi interfaz de audio es mi mixer porque tengo cuatro entradas. Mi primer interfaz de audio solo solamente tenía dos. Uno para un instrumento y el otro para el micrófono. Funciona bien para mucha gente pero ahora necesito más. ¿Vale? Este es un cable de USB A y USB C. ¿Ok? Mira. Son diferentes pero es la manera de conectarlos a su computadora. Hay algunos que usan micro USB como así. Como los de las cámaras por ejemplo. Y eso es todo. Es muy básico para empezar comprar un interfaz de audio para empezar grabando con los instrumentos y micrófonos. ¿Vale? Ok. Ese es el primer paso. El segundo paso es ir adentro de Logic Pro. Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y voy a demostrar las diferentes entradas y pistas. Cosas así. ¿Ok? Vamos. Ok. Aquí tenemos mi Logic Pro. Y se nota que tengo cuatro entradas. O mejor cuatro pistas. En inglés se llaman channels. Se puede ver aquí que estoy grabando el audio de mi micrófono. ¿Ok? Es un poquito alto porque estoy un poquito cerca a mi micrófono. Tengo que alejarme un poquito. Mira. Aquí estoy un poquito alejado de mi micrófono. Y ahora estoy muy cerca a mi micrófono. Ya. Es importante eso porque cuando estamos grabando el audio, no importa si es el micrófono o un instrumento como un Synth, a veces los interfaces de audio demuestran colores. Uno es verde y el otro rojo. Y a veces hay amarillo. Pero rojo significa que está bastante ruidoso y tienes que bajar el volumen. Verde es la zona buena. ¿Ok? Solamente recuerda eso. Verde es la zona buena. Ahora vamos a conectar un Synth Logic Pro para ver cómo conectarlo. ¿Vale? Hoy para este video voy a usar mi Minilog XD. Hice un video antes si te apetece mirarlo. Para conectar el Minilog XD tienes que tener un cable así. Es muy común este cable es para guitarras. Pero en inglés es quarter inch cable o cuarto de pulgadas. No sé cómo decirlo en español pero es quarter inch. Y en el mundo musical no hay muchos diferentes tamaños de cables. Aquí para los sintetizadores los más comunes son 3.5 milímetros o quarter inch o 3.5 milímetros y quarter inch, cuarto pulgadas. Favor de decir en los comentarios cómo decirlos en español porque ahora estoy haciéndolo muy mal. Ya. Conectarlo así a la entrada. Ya. Y el otro, el Synth está atrás y dice Output. Vamos a buscar el Mono porque Stereo significa que tienes que tener dos cables o un Splitter. Pero solamente vamos a usar el Mono. Eso significa que el audio es el mismo por los dos lados. Por la izquierda y la derecha. Y Stereo es diferente por los dos diferentes lados. ¿Vale? Si quieres sincronizarlo. Sincronizar significa que el tempo del instrumento, como si estamos usando un secuenciador, que es el mismo tempo de lo que está en Logic Pro. Y eso es muy importante si tenemos muchas pistas. Estamos grabando una canción y yo quiero usar un arpeggio. Si quiero usar un drum machine así y si quiero sincronizar el ritmo de los tambores. Entonces, si quiero sincronizarlo, quiero que la música esté al mismo tempo. ¿Vale? Y la manera de sincronizar... Sincronizar... Eso es un poquito difícil para mí. Sincronizar el tempo. Vamos a ver adentro. Vamos. Ok, ahora estoy en una canción que estoy haciendo un proyecto que todavía no la he lanzado, pero quiero demostrar cómo usar el tempo con el sintetizador y sincronizarlo con el proyecto. Ok, vamos a crear una nueva pista usando la entrada 2, porque estoy conectado con la entrada 2. Vamos a decir crear. Así. Y ahí está nuestra nueva pista. Ok, quiero ir a un punto en la canción aquí. Y lo que está en amarillo es el ciclo y va a repetirlo dentro de la canción, ¿ok? Vamos a ver si el sintetizador está funcionando. Muy bien. Vamos a ir a Logic Pro, preferencias, MIDI, después sincronizar, ajustes de sincronización, MIDI del proyecto. Y destino. Yo quiero usar Minilog X de Sound, ¿ok? Y eso es todo, ¿ok? Y para ver si está funcionando bien, vamos a play la canción. A ver... Ok, muy bien. El sintetizador dice Clock USB. Es diferente para la mayoría de los sintes, pero a veces tienes que cambiar algo dentro del sinte para sincronizarlo también. Pero el mío dice Clock USB cuando está usando USB, un cable de USB. Porque no estamos usando USB así, solo USB A, ¿ok? Esto es MIDI, pero eso es bueno para tener en cuenta. Ok, ahora queremos grabarlo. Y la manera de hacerlo es solo pulsar el teclado R para grabar, porque en inglés es Record. Eso empieza con un R. Y vamos a grabarlo y voy a empezar el secuenciador y ¡vamos! Entonces, esta es la manera de conectar un Sinte a su canción o archivo o proyecto en Logic Pro X. La otra manera es si quieres usar un controlador. A veces los controladores también tienen MIDI atrás y puedes usarlo para sincronizar instrumentos con Logic Pro usando esto como maestro del tempo. Y conectar un Sinte a algo como este y sincronizarlo a su proyecto, ¿ok? Otra vez, estos no son sintetizadores, solamente controladores. Y es para como los BST, instrumentos adentro de su DA, adentro de su proyecto. Eso. Muy básico, muy sencillo. Y una pregunta para todos, ¿ok? No sé si debo empezar otro canal, pero solamente en español. Porque ahora tengo un canal en inglés y a veces lanzo videos en español. A veces gente aleja de eso porque a veces la gente piensa que, Ah, está hablando otro idioma, ahora no tengo interés. Entonces, quiero saber si vosotros quedéis otro canal en español y puedo poner todos los videos que ya he hecho ahí y también lanzar más solamente en español. Déjame saber en los comentarios y gracias por mirar este video. Otra vez, este es no mi idioma natal, pero si quieres apoyar a este canal, por favor de suscribir y darme un like. Chao.